muy buenas un saludo a todos hoy vamos a ver pues otro arcano de mayor del tarot más gracias al libro de rh wilson el tarot práctico y esotérico hoy vamos a ver el emperador el emperador es el sol de la mañana el poderoso signo aries mineral rubí letra hebrea g que significa ventana el emperador es el control autoritario el dominio terrenal el espíritu autoritario el emperador observamos que es un hombre majestuoso que está sentado sobre un trono en la mano derecha tiene un cetro de forma de ang egipcio y en la izquierda un globo en el trono hay cuatro cabezas de carnero y al hombro del emperador otra detrás observamos montañas áridas en adivinación esta carta en posición normal estaría hablando del control autoritario control y dominio de los demás autoridad y dominio paternos dictadura estaría hablando de una pasión controlada por la inteligencia el niño chico si tenemos esta carta en posición invertida estaría hablando de dependencia y de inmadurez estaría hablando de una dependencia emocional y esclavitud a las figuras autoritarias y una posible pérdida de herencia hombre por fuera niño chico por dentro el emperador es un hombre majestuoso sentado sobre su trono representa el dominio y el control autoritario mediante la inteligencia es la figura paterna clásica de la época victoriana dominador y gobernador de lo material y de lo mundano simboliza autoridad ley orden y gobierno no las montañas áridas al fondo sugieren poder inflexible y gobierno estéril el aniquilamiento del yo de los que están sometidos a su autoridad su concepto autoritario su aferramiento a la ley y al orden hacen de él un terrible dictador que no deja florecer la personalidad propia de los que están sujetos a o dependen de él en el plano físico el emperador representa la fuerza y el dominio masculinos esclavizadores sin la influencia del poder femenino simbolizado por el frágil globo de cristal que está a su mano izquierda su egoísmo viril su machismo lo harán insoportable el cuatro de la clave representa el logro de la labor realizada el resultado de la acción es el cubo piedra que aprisiona la vida el conocimiento de la realidad adquirido por experiencia vital lo práctico lo concreto lo tangible todo lo que tiene forma según la teosofía el cuaternario representa los cuatro principios inferiores del hombre estaríamos hablando del cuerpo físico el cuerpo denso estaríamos hablando del cuerpo astral o doble técnico etéreo y estaríamos hablando también de vitalidad y del cuerpo de los deseos la triada superior imperecedera o individualidad está compuesta de atma espíritu o superego budi alma espiritual o intuición y manas mente o alma humana si tenemos este arcano el emperador conjunto a la justicia estaría hablando de respeto por las leyes de conformismo si tenemos el emperador conjunto al arcano de la luna estaría hablando enfrentamientos que se van a superar con un comportamiento coherente si vemos al emperador en una tirada conjunto al arcano mayor del ermitaño estaría hablando de una gran sorpresa la biblia advierte del peligro de la esterilidad mental que limita el progreso y desencadena la involución atrofia y putrefacción del cuerpo físico y mental al principio del libro de los libros leemos y lo bendijo dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra génesis 1 28 el dominio está expresado en las palabras después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un corcero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella apocalipsis 13 11 el emperador lleva un centro en forma de cruz a santa egipcia símbolo de la vida un frágil globo símbolo de poder femenino moderador del masculino las cabezas del carnero aries emblema del planeta martes símbolos de la fuerza y dominio masculinos o virilidad en la psicología moderna la hembra la sacerdotisa y la emperatriz son símbolos del inconsciente emocional mientras que el emperador es símbolo del consciente representa el dominio de la razón sobre las emociones con la cruz a santa egipcia la cruz de la vida el emperador domina los poderes del mal la razón y la lógica deben de dominar las emociones en todo momento sometiéndolas al control de la mente cuyo órgano es el cerebro como la meditación budista zen conduce al autoconocimiento y al control cerebral o mental de las emociones es altamente recomendable adentrarse en esta disciplina y en la filosofía del evangelio de buda